Minuto de Poesía en Lenguas Originarias Indígenas De Feliciano Marín, La Luciérnaga Liviana, cual pluma de ave te siento, mujer doncella Acurcada entre mis brazos, ya solamente el aire siente el gemir de tu piel Del mar bravío, no conserva tu enagua su agitación Las hojas del almendro que se ha detenido en la bóveda celeste No quisieron que la luna se enterara de lo que la Luciérnaga presenció Cuando nos descubrió que solamente la humedad de la noche nos envolvía Sorprendimos a la luna y al cielo